¡Eso! 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 Al mirar tus ojos no debemos estar, no debemos estar Y aunque en la caja no se encerra, no se encerra Mi navidad que bailas y tú me oirás, en tu ciudad de los mar, bailando solita Es el campo aquel que nos estrellará, canto de luz, en tu cantar El amor, el amor Muchas gracias